No creas que sin tu cariño me voy a morir Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que sin tu cariño me voy a morir Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que sin tu cariño me voy a morir No tienes corazón, tu amor no vale nada Gracias.